. Uh, uh... Algo se cuece aquí. Dale un poco, igual funciona. Yo veo. Hay alguien detrás. Adiós, empezamos bien. ¿Qué es eso? Una tele. La tele no funciona. Cuidado. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡No te creo! ¡Bueno, chaval! ¡Bueno, bueno! Esto me parece increíble, con la poca flexibilidad que tengo yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡Bueno, bueno es aquí! ¡Es allí! Si es que te estás equivocando, siempre allí. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Hi. Hello. I'm Yui-Yui. That's cute. Yui-Yui. 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 Ah, ok. ¿Qué tipo de danza te hacen? Um, de un tipo de danza. ¿Puedes? Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. ¡Gracias! 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 Hace más de 500.000 años. TARDINO Katando se hizo con la llamada de la esperanza para que su espíritu ardriera e iluminara el campo. si juegas con fuego me quemaras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ala! ¡Ala, esprazo, no, esprazo. ¡Ala, esprazo, no, esprazo, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!